En los espacios del Estadio La Sabanita del Estado Bolívar fueron juramentados voceros y voceras de la parroquia La Sabanita. Al preguntarle sobre el compromiso que adquieren en esta nueva etapa comunal, estos respondieron. Nos hemos estado movilizando el Poder Popular, las comunas, los CLAS, los movimientos sociales, Movimiento Somos Venezuela, aquí al Estadio La Sabanita para estar presente como mecanismo de participación y que quedemos juramentados el día de hoy para la defensa y lucha de la patria, para acompañar al presidente de la república, para acompañar las nuevas medidas económicas. Estamos nosotros conglomerados para darle un respaldo contundente a todas las políticas económicas que impulsen nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque sabemos con quién nos estamos enfrentando, quién es el enemigo estratégico, es el imperio norteamericano y nuestro presidente Nicolás Maduro, protegiéndonos a nosotros, ha hecho lo humanamente posible. El viceministro para las comunas, José López, añadió que la organización comunal es prioridad para garantizar las políticas de atención en las comunidades. Bueno, la organización es fundamental en el territorio, el trabajo social comunitario es fundamental en el territorio y ahorita como elemento primordial la economía comunal. Todos los líderes y lideresas en las comunidades estamos trabajando en cuatro frentes, en cinco frentes de trabajo. El frente de organización y participación protagónica del poder popular. El frente de protección social, que son todas las medidas que ha venido implementando el gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro. En el acto de juramentación, los nuevos líderes comunales añadieron que seguirán trabajando desde la organización comunal para garantizar las políticas de atención y también impulsar las nuevas estrategias que ha emanado el Ejecutivo Nacional en materia de economía. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Informativo Popular.